¡Hola a todos! Hacerle capturas, hacerle capturas En el capítulo de Killing Power Smash More Cool Y bueno, hace mucho que no jugamos ¿vale? Sí. Así que hoy ya tocaba jugar. Sí. Estamos en el nivel 16 y reputación fantástica. ¿No tenemos correo? Uh, que raro. Si no le hicimos pareja al mariquita, le hicimos tres citas y lo dejaron plantao. Es verdad el mariquitini. Si somos la peor pareja matrimonial de esta del juego. No me acuerdo lo del mariquitini. ¡Claro! ¡Claro! ¡Este! ¡Ya lo! ¡Buenos días! Me llamo Humberto. Ya no me acuerdo ni que voz tenía este. ¡Sí! ¡Me llamo Humberto! Este soy yo. ¿Pero seguro que me ponías esto? ¡Claro! Bueno, este ya, se supone que ya lo conocemos. Este es, eh, le gustan las cosas frikis, ¿no? Sí, pero es tonto. El otro, ¿te acuerdas que el otro pavo dijo huelo mal? Es hipster. Es este con tres... El jefe del Pino Ferloso Tella. ¿El Pino? ¿Este? ¿Este? Este es jefe de... Este... Este tiene que ser... Había uno que era más friki. Hipster. ¿No? ¿Pino? Es... Es... Ferloso Tella. Ferloso Tella. Es hipster. Este es el que nos dejó plantado. ¿Pero hay ninguno de... En plan... Que tengan cosas afines? No, no. Tenemos muy pocos gays. Tenemos muy pocos gays. Puchara. Es pijos. Es que no hay ninguno que... Mira, a este le gustan los ojos. Es que yo jugaría con Pino. Y le ponemos el... El pelo. Al nuestro le ponemos el pelo. Jefe de cocina. Pero es que no tiene nada en común. Este es más... Pijo. Coleccionar monedas. Que no tenemos más gente. Este. Ya. Pero no dijimos que queríamos ir con... Con uno... Eh... No sé. A ver. ¿Dibujante de cómics? Nada. Algo de fiesta. Este es hippie. Ese es hippie. Este no. A ver este. Pues... Eh. Voteres pijos. Joder. Es que todos son pijos, tío. Claro. Pero eso te he dicho que lo único que tienes en común... Es al... Mira, los juegos retro. Este... Las consolas de juegos. Les gustan los juegos. Espíritu empresarial. Las carreras de larga distancia. Y a este... Le gusta su pelo. Al nuestro no le gusta nada de él, pero... Al nuestro no le gusta nada de él. Y es guardaespaldas. Experto en logísticas al nuestro. Sería irracional y pescar. Y a este no sabemos. ¿Quieres que probemos con este? Venga. Que tiene los juegos en común. Hay que probar ya. Venga. Cuchara. Madre mía. Y si no le damos la pata. Cacho. Que no le damos la pata a nadie. Otra vez. No te rindas. Tenemos dos. Eh... Este tiene dos, creo. Y este tiene tres. Entonces vamos a uno medio difícil. A uno difícil iría yo. Difícil, vale. Van cual. Mira, yo me voy a ver fijo en el japo. Espera. Estaba aquí arriba de los tres. Ya lo he perdido. Ah, ya. Lo has dado muy rápido. No lo he visto. Tengo el micrófono en toda la cara. Vea. Ya está. Y ahora que me lo has cagado. Mi estómago ya ruge solo de pensarlo. No, es mi estómago ya ruge solo de pensarlo. Eh... Es que no sabemos lo que es este. Entonces no le compramos regalo, ¿no? No. Es que no sabemos lo que es. Yo no sé que es ese. Por eso. En un apuro. Porque parecía medio hippie y medio friki. No lo sé. No lo sé. El jardín de los deliciosos. Venga, al japonés. Tengo el de que se andró bien. Ahí está. ¿No se llama romano? Acuérdate que se llama así, eh. Que a lo mejor luego nos preguntan. Román, romano. Eh... Correcto. Supongo que es un verdadero. Vamos a ver. Si se llama Kimlinginsky. Debe ser polaco o sueco. Da igual. Yo hablo así. No lo sé. Es un placer conocerte. Oh, es que sí que es muy castroso. El cocineros es muy conocido. Está bonitito, pero la lengua. Ya. Menudos piropos. Buenas tardes, están preparados para el video. Que es japonesa. Pero mira que japonesas. Pero las japonesas cada vez están más occidentalizadas. Si no le importa. Que te apetece, marico. Me gustaría algo frío con lo que tengo que tragar. Venga, venga, esto lo controlamos. Es vegetariano. Nada de carne. Frío vegetal. No me gusta comillas fritas. Sin frito. Frío vegetariano sin frito. Esto. Eso es sopa. Sopa de miso con cerdo. Esto. El de abajo del todo. ¡Pollo! ¡No! El Jackie Budon. ¡Con cerdo frito! ¡No! El Bifutataki. ¡No! El Iyashi Chuka. ¡Frito! Ya está, ya está. Pero has dicho que no le gustan los platos fritos. ¡Plato frío! ¡Cegata! ¡Frio! ¡Plato frito! Tú sí que estás frito al cerebro. Vale, vale, vale. Venga, el gel. Tengo dos raciones de Iyashi Chuka. Por favor. Que no esté frito. Es la especialidad del chef. Claro, pero eso lo pido. Es increíble. Saborisísimo. Mira cuántos de estos se le ha salido. Seguro que sí. Y maricón. Aquí no sobrará nada. La palanca del amor. Hay que colocarlos. Así que vamos a darle a lo que nos interesa. Alma libre. ¿Cuándo guardas tus rotuladores? ¿Por tonos y colores? ¿O los tiras en una caja? Con rabia. Déjame pensarlos. Toma. Los tiras en una caja. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son respuestas? Los tiras en una caja, marico. El caos no es siempre malos. El caos. Indudablemente. Ah, a Homer. El tradicional. Ah, bueno. Más tarde. Esa noche. Por la noche. La palanca del amor. El amor con una palanca. Ahora sí. Tradición. Ahora escoger unas vacaciones. ¿Qué prefieres? Un sitio ya que lo haces de gusto. Un sitio novio exótico. Déjame pensarlos. Un sitio novio exótico. No digas. ¿Y cuáles serían tus respuestas? Son iguales. Un sitio novio exótico, marico. No puedo preparar... No puedo preparar progresos. ¿Concuerdo en esto? ¿Quieres contarme algún sitio de respuestas? Uh, que eres muy mala con las parejas. Tú eres muy mala, eh. A ver. Tú eres muy mala. ¿Estás seguro que te agrada? Buah, y encima hay un montón, tío. Vale. Paseante, palas. Perro y gato, avión. Haz trampa. ¡Paseante! ¿Aquí? Sí. ¿O aquí? No. ¿Aquí? Sí. ¡Correcto! Sí. Y entre las tierras encontré un fósil de Trenosaurio Rex. Muy bien. Me ha encantado. Fue súper divertido. Aún más tarde en esa noche. Noche. La palanca del amor. Noche, noche. Noche, noche. Esto todavía no, porque es la primera cita al hobby. Porque es el hobby, yo no me acuerdo. Lo de los eh, me dijeron que le gustó. Los juegos retro. Los juegos retro. Correctamente son los juegos retros. Me hace ilusión Es probarlo No hay nada mejor Que suele ser de usted De usted Las consolas de juego Encuentro las consolas de juego Es fascinante Que bien Si es mi pasión y la zarcilla Ha ganado mucho premio El che Ahí está Buenas noches señores Confío en que la comida haya sido Honorable en su agrado Si, muy sabroso todos Que más les ha complecido Pueden exagerar si quieren ¿Algún pensamientos? De llevar Mirkensantísima que digo A ver Uno Presionación, textura, regusto, satisfacción Base, pista Jugosidad Sucrante Deslaciadamente compleja Encantado de oírlo Y tatakimasu Sabes Muchosamente más Soy un poco Si bonita en mi tiempo libre Como salchicha Tenemos que irnos ya Seis novios Nos despedimos Son novios, son novios Hombre, les ha ido genial Ha sido la cita perfecta Me parece impresionante Venga, venga, venga ¿Quieres salir conmigo? Mirkakamorcito ¡Oma! ¡Qué masca que está loco! Sí, 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 sí ¡Qué buena fortuna! ¡Esto al final te encontró más pareja! Claro Y eran perfectos, cacho Eran iguales en todo Bueno, sin algunos que no conocemos Pero bueno De momento Mira, mira, mira Que bien, que bien Danos dinero Que nos hemos gastado 50 pelas A ver si le da más 140 Bueno Algo es algo Venga, subenos de nivel Súbenos al rosa, ¿no? ¡O arroz! ¡Uy! Bien, magnífico Ven bien, ven bien Cuando amplíes tus datos Para incluir las personalidades Tus clientes podrán hacer preguntas más profundas Y... Comprometedoras Comprometedoras ¡Juega, mujer! Vale Las personas activas Amén Hacen deporte Siempre está En acción Yo soy un tío Me gusta hacerle la botana Me parece que al final del juego Tenemos que buscarle novio a esta ¿No juegas? Creo que sí ¿Novio? O novia Porque no sabemos qué es Esmeralda Soy zanquera ¿Eh? Estanquera Quiero conocer un hombre A ver Estos dos tienen una estrella Vamos con esta, ¿no? Tiene dos por lo menos Esmeralda Zanquera Quiero hacer un hombre Venga Pruéjate con ella ¿Qué es zanquera? Que va con zancos En la calle Ah, vale Buenos días Me llamo Esmeralda Soy zanquera Y estoy buscando un hombre En mis ratas de ocio Me gusta acupuntura Salvar las villanas Y el canto Entonces es hippie Hippie Y me vuelvo loca Los ojos verdes Y el cabello marrón oscuro Sí Mi pasión es Activa Despreocupada Es un tira moderna y picante Un maldieto Un de mis males hábitos Es gesticular demasiado Ah, sí Y mi porcelo secreto Es gastar dinero ¿Me podrías ayudar Encontrar el amor? Venga Hippie Estaba claro, señor Venga, buscad un hippie Vamos a ver si Hay algún dejado Hippie A ver Mira el canto Oh, este es hippie Lo que pasa es que no se gusta Le tenemos que poner el pelo negro cabello Hay alguno que conozcamos los rasgos Porque esto es muy importante Pues ya ves que no Bueno, conocemos de nadie Ah Mira, estos coinciden en esos dos Este coinciden en este ¿Y este qué es? Ah, mira Le gusta todo de él Y ahí ya le podemos poner el pelo Y están perfectos Motos, diseño, coches de lujos Este hippie no es Pero no hablamos del gusto Hablamos de estas dos cosas Y ya está Bueno A ver, a él cómo se llama O sea, a qué se dedica Mecánico Mecánico Y es Leo Y no sabemos nada de él Vamos con este primero ¿Y si no? No, el color del pelo Castaño cabello Vale, vale, venga Ah, esta es pelirroja Según el juego El juego está loco El juego está loco Tiene que ser medio Son de dos estrellas Vamos a España Como siempre Vale Fíjate en España Y yo en Italia Creo que es este Sí, ¿no? Vale, vale Que pijada El pelo Castaño cabello Castaño cabello Esto, qué diferencia Vale Vamos a Ese era No sé Yo no sé qué es ese No puedo ir de atrás Nada, nada Tú vete a la cita No le compramos nada Ni hacemos nada No me acuerdo cómo hablaba Rylan No, ni yo Pero este es su hermano gemelo Rylan El que se rila Estoy preparada para una noche especial Pero que no haga mi voz Da igual Buenas tardes ¿No serás Rylan? Sí, soy yo Tú debes de ser Es un placer conocerte Ay, qué vaya par Llegaste un bondido Sí, no sé por hacer esperar a la gente Oh, este sitio es muy viejo como yo El cocinero es muy conocido Qué bonitos ojos verdes Gracias, no estoy súper amable Venga, malos ojos verdes Qué encanto Gracias Y tú también tienes el cabello muy bonito Todo marrón oscuro Oh, qué bien Me encanta tu pelo marrón oscuro Ya ves Qué cegato estás Qué cumplidos Nunca paran Buenas tardes ¿Estás listos para pedir? ¡Qué andaluza! Buenas tardes ¿Estás listo para pedir? Fuchiquilla Gracias Si no le importa ¿Qué te amanece? Frío con ocio en vejez Ah, no Caliente con ocio en vejez Caliente con ocio en vejez Caliente con ocio en vejez Los cuchifritos ¿Era frío o carne blanca? Frío o carne blanca Gambas con seta No El salpicón de marisco ¿Pero el marisco es carne blanca? ¿Carne? ¿Blanca? Claro ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Pero era caliente o frío? Yo no sé ¿Era frío o era caliente? Porque si es caliente sería pollo a la parilla Ya, pero como tú no has prestado atención Ya no lo sé Pero si lo has dicho tú Tú tienes que acordarte El que lo dice se acuerda Pero tú también lo lees, ¿no? Creo que era caliente Pues entonces Te va a botar el pollo a la cara Si no es caliente Pero bueno Adiós Sean tan amables Y tráiganos dos raciones de pollo a la parrilla Por favor Me pone la acción Me está diviendo frío, chaval Madre mía Dale un besabichín Te mete la lengua porque es un trochinillo Me vas un besito y te mete la lengua porque quiere besante Si Oh, there you are No tenemos nada que ya conozcamos, joe Si Por eso Que digo ahí Digo ahí El pájaro no lo pongas Ya Va a tener que pagar monedas Ya Pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde pille? ¿Qué sé? El hobby El hobby Traceres ocultos no podemos hablar en la primera cita Ya, pero es que tampoco comparten hobbies Una es hippie y el otro es mecánico Pero vamos a darle más para abajo todavía A ver ¿Ves? Este, este es social Este A ver En cuanto a amigos prefierees ¿Encontrar con un amigo a la vez? ¿O grandes grupos y multitudes? O sea Por otra pregunta Por otra pregunta ¿Han de grupos y multitudes? ¿Y tú? ¿Y tú? Ah, por supuesto ¡Grandes grupos y multitudes! ¡Más tan bien! ¡Esto es social! ¡Incrediblemente! Es hora de cena Ah Es andaluzno ¡Cena! Si Más tarde de esta noche La palanca de el amor A ver Si nos toca Muy bien Ah, there you are Otra vez igual Solo nos quedaría lo de extrovertido Tradición no sabemos No sabemos Pero si es Bueno, es que tampoco es alma libre Es Es metódico Ya Pero también es extrovertido y activo ¿Quieres que vayamos a jugar? A ver Vamos a jugar Adiós Fatal A ver este Fatal Venga Venga va Gastamos dinero La de pasta que estamos gastando Tus amigos te invitan a entrar en un equipo de fútbol ¿Tú? ¿Te apuntas? ¿O les desagraces pero no? Una pregunta a vosotros ¿Te apuntas? ¿Y tú qué me dices? Por supuesto te apuntas Claro Es genial Y activa ¿No? No Me concuerdo con eso Le puedo intentar con algo de postre De jugar Muy bien No hace daño en el castaño Muy bien A verlo con carito A ver Vaya no había pensado en eso Yo de los primeros ¿Vale? Helado con vainilla Leche con café Y copa de helado Y yo Macedonia Y café doble Macedonia y café doble Segundo Tuyo Este Café con leche ¿Por qué le pone ahí lo de... Lo de activo? Pues mira Porque el café le pone a... Por favor Por favor Hola Se les tiraba Este también es mi favorito Aún más tarde esta noche Mira los ojillos Los ojillos No se te escapa nada No se te escapa nada La palanca y el amor Ojo ¿Cuál cosa te hemos dado la palanca hoy? Muchas Hala Que guarro es el juego eh Pues romántico o picante Puchara Tienes arriba O el horoscopo Pero es que no se si... Coinciden Es fácil ¿Qué prefieres? El picante El picante Claro Podemos hacer trampa ¿Cuando te encuentras con alguien que te gusta? ¿Le dices un cumplito? ¿Le dices un cumplito? ¿O coquetellas? Oye Que guinda Que guinda Que guinda Vea Vea ¿Le dices un cumplito? ¿Y tú qué me hiciste? Mentira Es que si es extrovertido a lo mejor le gusta que le digan la verdad ¿O qué? Miente mujer Gira la ruleta Gira la ruleta Gira la ruleta Mira que bien Mira que bien Mira que bien Mira que bien Gira 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 la ruleta Para 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 Quedate ahí Me ha dado tío Te ha dado tío Me ha dado tío De agradecerlo esto Por supuesto Le dices un momento Que mentira Que vale que jamás a ser un momento Digo Concuerdo Concuerdo en esto Es mentira Mira que tiene una chapita Aquí tiene la cuchita Creo que le ha dado A mi tinta Esto ¿Cuánto ni me vamos a dejar de propicio? Venga Haz los cálculos 8% Llegamos un montón 2,6 Pues un poquito menos de 2,6 Pues 2,11 Me parece correcto ¿Qué cabeza tienes? Bueno Siempre me han dado bien las cuchuéticas Supongo que somos Por supuesto Vámonos Venga que te ha gustado hombre Te ha gustado Sí, sí Te mola y lo sabes Me parece impresionante Claro que sí Vamos a salir con él Venga ¿Quieres ser mi único percento? Vamos Creo que me amo Ay Los que me aportan No Más dinero por favor Tengo los 20 dedos cruzados Tres corazones, correcto Tres corazones, correcto Encajamos la perfección He encontrado mi alma gemela He encontrado mi alma gemela Ah no, que no sé si 120 Venga Súbenos Súbenos 400 pesetas Súbenos Coderamá Tío Venga vamos a hacer un alrus Pulsa el botón Pulsa el botón ¿Eh? Al lado de los tratamientos de los aramellaza Te diré que pienso de la especie de tu cliente Que no habla así Ya Vengadora del amor Es que las hemos hecho estas genial, eh Las hemos hecho genial Alrus El genial Tenemos que ir al rus Ay cacho Si queremos hacerlo bien No, al rus Uy yo A ver el colega Uno El adiós Joder Todos son unos tío ¿Por qué? ¿Tan malas clientela? No lo sé Si somos muy buena reputación Ya ves Quiero conocer un hombre Este es mariquiringuis Y este es una mujer Y este es una mujer Y este es una mujer Bueno, no sé ¿A cuál le damos? Pues yo que sé hija ¿A este último? ¿Un hombre? Conocemos a uno Al que ha ido fatal con el otro Pero es que tenemos un poco gays, cacho Ya Tienes que ir con Abelardo Tienes que ir con Abelardo Con este Soy camionero Quiero conocer una mujer Venga A ver Soy Abelardo Soy camionero Busco una mujer Me gusta el estilo Harajuku El estilo Harajuku Luchándoles y el hedonismo Tranquilo metodico Cuando no viene a mí Solo ponerme las uñas E inventar máquinas locas La frase perfecta ¿Petarda? ¿Petarda? Seguro que es un petarda Oh my gosh A ver ¿Alguno con el que coincida en los gustos? En los gustos no No Vamos con los estos No conocemos a nadie Hola, que mal, que pena No conocemos a nadie, tío No conocemos a nadie Toda esta gente nueva Nos falta por conocer A peña Mira Bagnate del petróleo, colega Ay, por petarda le va a encantar Las películas de comedia Pues, si Algo que tengan así más o menos No sé Tengo que ir a la luz Qué guapa se está Ir de compras Jugar lacrosse Los chándales La ropa Una dieta baja en carbohidratos ¿Y no hay ninguno que le guste todo ella? ¿No hemos mirado si hay alguno que le guste todo ella? No Solo los ojos y tal No Pero bueno A Belardo le cambiamos el... ¿Pero con cual vamos entonces? Repartidora de pizzas Las comidas románticas Vamos a la playa Una que tenga pinta de ser petarda, ¿sabes? Eh... Esta tiene pinta de ser petarda A ver Directora, dibujante Exploradora Exploradora Cazadora de omnis Eh... Dibujante de cómics Este que era camionero Camionero Pero no te fíes de eso Que una vez Ya Pues no sé Esta parecía petarda Y de compras jugarla Tiene que ser esta Esta tiene pinta de pija Esta es una pedazo de mujer pastillota Los peces tropicales Los peces De putan los peces Los peces Y de compras y haced cosas Pues vamos con esta Pero no les gusta nada ¿Cuántas estrellas tiene? No lo sabemos, ¿no? Ah, tres 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 estrellas, puchara Es demasiado, ¿no? Pero es que esta Pues... Barrendera Barrendera Esta Ropa y los tirantes Esta es petarda Y con esa nariz Pero es que a él no le gusta nada de ella Bueno, le cambiamos el pelo a Abelardo Pero entonces... Pero si... A él no le gusta nada de ella Nuestro cliente se va con lo que nosotros digamos Bueno, a ver Pelo marrón oscuro Marrón oscuro, cabello Vaya, pues no se va bien Gente Es fácil, fácil Fácil, ¿no? Sí, hay que ir a uno fácil Pues al americano Vale Y tú a otro Vale Ya me perdí Creo que es este Yo... Yo... Ese es el que... El americano ¿Qué? El de... Justo arriba es el americano Bueno, este da igual Vale Era... Marrón oscuro, cabello Madre mía ¿Ves? Te he dicho Jenny Se ve la cara pobrecillo ¿Le llevamos un regalo o no? No Vámonos Al Ruz Al Ruz, cacho Vámonos Y vámonos Y si no, nos sirve para conocer a una más Porque a esta no la conocemos Su presencia Claro, claro Venga A ver Tengo una corazonada Hoy me irá bien Para de piese Oye, ¿eres Jade? O sea, sí Tú me ves en alberardo ¿Cómo se llama yo? Qué bien conocerte, Jade No te jade Vale Cruza los dedos Cruza los dedos O sea, vienes al tiempo No te jade No te voy a dejar aquí esperando No está mal este sitio No te jade No está mal O sea, me molan los ojos marrones No te jade No te jade No te jade No te jade Gracias, muy amable Soy vegetariana Caliente vegetariana Caliente vegetariana ¿Coliflor y queso? Eh, ¿cuál es ese? Este Cauliflower and cheese ¿Quieres que lo mire? No Espera, espera, es caliente Caliente vegetariana Ah, sí, sí, tienes razón Sí, sí, claro Hombre, ¿ves que el quesillo está fundido? Sí, el quesillo está fundido Jade, dos de cauliflower cheese, please Eres tú Genial Genial, o sea, genial Suena fantástico ¿Cómo? Tengo mucha hambre de ti La palanca y el amor Amar por Sofía Venga, al Rust Cuando vas de compras te gusta que te dejen mirar a mi aire o te gusta que te ayuden los dependientes O sea, un momento, déjame pensar Toma ¿Te gusta que te dejen mirar a mi aire? Venga, miente ¿Y tú que me cuentas? Ah Tober de, tober de, tober de, tober de, tober de, tober de Es que es fácil Así, claro Eh, nos dan monedajito Venga 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 Ay, no, ni Venga Venga ¡Acola tú! ¿Te gusta que te dejen mirar a mi aire? O sea, nos gusta aire incógnito Has dado en el calvo Ah, no, en el clavo Es hora de cenar Sí Más tarde esa noche Sí La palanca de el amor Tres Tradición Más me mola tu culazo No Alguna Tres Más alto Es que hay mitad y mitad Hasta el 14 es mitad y mitad Creo que me voy a cagar en tu cara ¿Qué dices? Yo digo más bajo y tú más alto Pues entonces Más bajo ¡Ya! ¡Allá va! ¿Qué? ¡Virgen Santa! A esta no le gusta ¡Puach! O sea que es ese pestazo Otra persona Todo verde con monedas y todo ¡Mira! 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 ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Ha colado! ¿A mí qué me explicas Jade? Yo no he sido Ha sido el fucking camarero O sea pues Quien haya sido Es un asqueroso Menos mal que ha colado Es tonta del culo Aún más tarde Es anoche La palanca y el amor Romántico Tu pareja quiere que vuestra relación Sea más picante Jadecita ¿Le preparas un curry picante? ¿O te compras un modelito ajustadito Jade? O sea un momentito Déjame pensar ¿Cómo? Te compras un modelito ajustadito ¿Y tú qué te cuentas? ¡Te compras un modelo ajustado Jade! ¡Guau! Esto resulta interesante O sea ¡Es momento de que Tarros salte! ¡Sí! Ya se va a ir tirando ¿no? Espera a ver si viene el camarero ¡Oh mierda! ¿Cómo era el fucking camarero? Este Ulises ¡Oh wow! ¡Oh wow! Ni te acordabas No Aquí tienes la cuenta Gracias Negrín O sea muy bien A mí me había olvidado completamente O sea No se me olvida una cara Jade Es hora de dormir ¡Claro! Ya es tarde ¿no Jadecita? Hasta luego Te encanta Venga ¡Qué sexy! ¿Quieres ir conmigo? Claro que sí ¿Quieres ir más en serio Jade? Ni que lo digas O sea Me has echado con tu encanto Pues que sepas que me he cagado yo Ahí también se tira un pelo Pero con la burbujita Ni se nota Ni se nota Andara buenas Salen juntos Nunca había sido tan feliz ¡Coño! Nunca había conocido a nadie tan perfecto O sea Es que Jade Este dice muchas palabrotas Venga Al siguiente ¡Pum! Comandante del amor Reputaciones Súper genial Y lo dejamos por aquí A ver si nos regalan algo A ver si nos regalan algo ¿Qué quieres que te regalen? Otra cosa de la casa ¿De quién te pare? ¿Verdad? Hazme un café para celebrarlo Madre mía Es que ya no caen más cosas En esta empresa Imprimiendo carteles en A4 ¿Dónde los colocamos? ¿En la ferretería? ¿En el pijo? ¿O en el bohemio? ¿En el bohemio? Seguro que habrá bohemios que necesiten nuestra agencia ¿Qué dices, Full? Humberto Hombre, claro ¡Claro! ¡Ay, no lo tenéis que ver abierto! ¡Ay, así lo ven ellos! A4 A4 no... Mira, nos han enviado un regalo Un inflador de bicicleta Increíble, Jade Vámonos atrás Y el caso es que con este no hemos llevado ningún regalo O sea, que eso no era verdad Pero mira, ha sido porque los hemos hecho de lujo O sea, que eso de que si llegábamos regalos Nos dan regalos No es verdad Ya puedes decir adiós, Jade Adiós